Espera, ¿qué pasará ahí? ¿En el mototaxi a dónde se la llevará? Mientras no sea el Hotel del Cielo, todo bien. No, 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 no se va a ir al hotel. No se va a ir al hotel, no. De repente va a haber un reencuentro ahí, pero apasionado. Un remember. No sé, ¿qué te puedo decir? Y si supiera, tampoco te puedo decir. Yo lo sé, yo lo sé. Lo único que les voy a decir es que fue una sorpresa. Ah, ya. Una gran sorpresa, nada más. Eso me hace hace cinco años que me dices lo mismo. No, es cierto, siempre es cierto. Esa amistad se está fortaleciendo, creo, ¿no? No sé si van a estar ya. Fernanda y Joel tienen una química linda. Y Eric y Nataniel disfrutan mucho grabar las escenas juntos. Imagínate, o sea, cualquier tipo de escena. Así sea escena de drama, escena cómica, que nos tengamos que pelear, que tirarle 50.000 cachetadas. Bien la recibe, ¿ah? Él ya conoce mi mano. Ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado. Le ha gustado la mototaxi. El año pasado hemos visto que la hace bien de mototaxista. Es más, yo, personalmente, yo he aprendido a manejar moto. No, o sea, yo creo que va a salir por ahí. Al menos ya hay un cambio, ¿no? Que ya está chambeando. Pero vamos a ver si hay un cambio más, pues, ¿no? Yo creo que tiene que haber un cambio más para que conquiste a Fernanda. Si Fernanda vuelve con Joel va a ser lindo también, pero tiene que hacer algo. Porque, o sea, ahorita recién empezó con el mototaxi, pero no tiene que hacer algo. Continuará con el mototaxi, es el tema. Esperemos que continúe, porque Joel es capaz de dejar el mototaxi y no va a hacer nada. Exacto. Y así no va a llegar en muy nada. Y ya no se la banca más a Fernanda. Ya no, ya no. Ya saben, chicos, chambén, esfuerces, estudien. Ahí está. Ya, para que si quieren conquistar a una chica, ¿no? Interesante, tienen, pues, ¿no? Recursos. Vámonos, que nos apagan la luz. Nos votan, nos votan. Vámonos, vamos a tomar un café.